Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de un tema interesante. ¿Cómo saber cuál es tu marca personal? Y para ello recurro a dos tipos de test. El primero serían los test de autoimagen o auto percepción. Entre ellos podemos contar pues el test de las 24 fortalezas, el test de inteligencia emocional, el DISC, por ejemplo, el test de las 16 personalidades y algún otro. Y luego trato todos los test relacionados con el tema de cómo pedir feedback. Y aquí analizo a qué círculos debemos pedir feedback, cuáles son las preguntas abiertas clave, qué tipo de preguntas cerradas podemos incluir, cómo debemos gestionar la toma de contacto con el test, cómo debemos analizar los resultados. Bien, finalmente pongo en común los resultados obtenidos con los test de autoimagen y los resultados con los test de feedback para saber exactamente cuáles son los elementos comunes y cuál, por tanto, es nuestra marca personal. Espero que te sea útil desde el punto de vista operativo. Para poder averiguar cuál es la tuya, te dejo hasta la próxima semana. Nos vemos.